Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y no creo que te moleste si te ves una boquita así Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y no creo que te moleste si te ves una boquita así Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te moleste si te digo una cosita así ¡Ay, la yerbita! ¡Ay! ¡Ay, la yerbita! ¡Ay! Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te moleste si te beso una boquita así Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y no creo que te moleste si te beso una bebita así ¡Ay, la yerbita! ¡Ay, la yerbita! ¡Gracias!